Un hombre identificado como Edgar Fallas, amador de 49 años de edad, fue trasladado en condición delicada al hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. El sujeto al parecer se encontraba realizando algunos trabajos en la Iglesia Católica de Volcán de Buenos Aires de Pontarenas y se cayó de un andamio de unos 6 metros. En primera instancia fue trasladado a la clínica de Buenos Aires, pero por su condición de salud fue remitido al centro médico generaleño. El hombre presentaba una fractura en una mano, una pierna y una herida abierta en la cabeza. Se atendió una persona que sufrió una precipitación aproximadamente 6 metros de altura de un andamio, esto en la comunidad de Volcán. El paciente atendido en el lugar por médico y enfermero de Leváis, se traslada a Buenos Aires en una condición crítica, posteriormente lo estabilizan y se traslada al Escalante Pradilla en condición crítica igualmente. ¿Soporte de tránsito? A la ayuda, a la colaboración, muchísimas gracias a los señores del tránsito porque realmente es invaluable la colaboración que ellos nos prestan todas las ocasiones que hemos tenido que trasladar pacientes y en esta oportunidad no fue para menos, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Gracias.